La Corporación Summer Music Tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber dónde andará, me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se acabó, el fuego de la pasión Es poco lo que quedó, son los cenizas Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea muy feliz voy a desear Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder, nunca en la vida A la primera Siempre canto, siempre bailo, todos los domingos, todos los domingos Porque así se aleja el llanto, todos los domingos, todos los domingos Yo vivo en Santiago, aunque isleño soy Pero voy al pago, todos los domingos, todos los domingos Flores de esperanza, flores de ilusión Llegan mis andanzas, todos los domingos, todos los domingos Vida santiagueña, para que mejor Junto a mis sileñas, todos los domingos, todos los domingos Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Ni vino, ni vida, las lechan pa' fuera Es un cuchillo sin hoja, que se vaina dentro del pecho Y aquel que pa' el amor, no supo pagar derecho Ay, vida churita, que mal me has hecho Tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Venguadura pa' cantar, mezclando el kit Venguadura pa' cantar, mezclando el kit Sin saber mucho el castillo, me remedia Soy del pago del salado, igualito que el bumián Como zorra carboné, que anduvo en el arenal Donde crece en vidana, sobre el peintal Allá tengo tatayón, un ranchito y un telar Una china querendón, bien hay gas para amasar Porque quiero tomar, no soy de Santiago Cuando reciba la carta que aquí te escribo Cuando reciba la carta que aquí te escribo Espero que vengas pronto por todo lo que te digo El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra Con surco lleno de alfalfa, con lluvia que riega Se vuelve una fantasía, todo lo cierto El cielo un poncho celeste, la noche cristal de estrellas Descubre con su silencio la naturaleza El campo te está esperando, la vida abierta a sus puertas Pal otro lado de la banda, está el Santiago Pal otro lado de la banda, está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando Jugueteando en las arenas, se ve un changuito Jugueteando en las arenas, se ve un changuito Jugueteando en las arenas, se ve un changuito Hoy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero Vieja casa y olor a pan A trabajo y felicidad Vieja casa y olor a pan Quintada de nostalgia y sol y de chacarera En sus rincones duendes, aire vivo y estrella Vieja casa y olor a pan Veredas con dolor de adiós y amores quebrados Patio, duelo, grillo, azul, no ser encordado Vieja casa y olor a pan Cuando voy pasa ladillo, me crecen alas en las patas Cuando voy pasa ladillo, me crecen alas en las patas Será porque allá de noche suele esperarme una ñata Suele esperarme una ñata de cabecita dorada Su reñita regalona la llama la colorada Fiesta larga en los corazones, el canto baja por la quebrada Y se encuentra en los callejones, silbando quenas, golpeando cajas En la carpa la orquesta suena, la tierra espera recién regada Y retumba, 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 retumba un bombo en mi corazón Carnaval, carnaval, uno no lo esperé Y ahorita que llegó, bailando lo pasaré Cuando tocan los musiqueros, despierta el duende carnavalero No puedo estar sin zapatear Vino y amor voy a juntar Y retumba, retumba, retumba un bombo en mi corazón Segundita Ay vidita, quien pudiera vivir en tu pensamiento Por la sangre de tus venas y recorriendo tu cuerpo Y pasar la vida entera currucado a tu pecho El amor que yo te ofrezco Es igualito que el fuego Que va prendido por fuera y también quema por dentro Es igualito que el fuego Pero no le tengas miedo Pero no le tengas miedo Aunque parezca un incendio Porque se prende y se apaga Y puede volver a encenderlo Solo con una mirada Una caricia y un beso Te prometiste tu corazón Paraguay cuando te llevaré Te prometiste tu corazón Paraguay cuando te llevaré En mi ranchito junto a tu amor Siempre felices hemos de ser En mi ranchito junto a tu amor Tú y yo siempre seré Será un nido de amor De amor, ternura y fe Canciones de mi tierra Yo te cantaré La perfumada flor Del humilde chañar En las tibias mañanas Te invita a soñar Y los rayos del sol Filtrando en el mistol Muy tiernas esperanzas Darán a mi amor Un gato del fogón Padón, fermín Guitarra y bandoneón Como el violín Churito y soñador Como el crezmín Santiago y yo Replicador Como que no bailarlo Con el corazón De salabina voy Pa' su mamá Levantando Volvaredar Vende y zapateame Los changuitos y bailar Me voy a chinitear Pa'l calabar La mar Que belleza escondida Con el chaco salteño La mar La corporación San Luis Con el chaco salteño La alegría tiene un lugar Resonar de violines y bombos Desgarrando el silencio está Indios, tobago y chichorotes Y los criollos de ese lugar Un poco antes que el vino se agote Abrazado van a terminar Mentira va a ser Bajo el rayo del sol ardiente Con que el quincho vino y asado Los que llegan le van dando el diente Un marcar como nadie a probar Esa gente buena y sufrida Con amor y esperanza va Por la vida soñando que un día De sus males se van a acordar Escondido me han pedido y escondido Te y de dar Escondido me han pedido y escondido Te y de dar Escondido a medianoche y escondido Al aclarar Escondido a medianoche y escondido Al aclarar Salí lucero salí Salí que te quiero ver Aunque las nubes te tapen Salí si sabes querer En la fiesta de la mina Escondido he de bailar En el repique del bombo Las penas se me olvidó Salí lucero salí Salí que te quiero ver Aunque las nubes te tapen Salí si sabes querer Yo tengo una flor en cotas Para prenderte en el alma Yo tengo una flor en cotas Para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño Y sé también que no lo amas Sé que otro será tu dueño Y sé también que no lo amas Y que su tata te prohibió De un trobero enamorarte Y con las alas mojadas Cobarde vuelo lo alzaste Yo sé que te han elegido Yo sé que te han elegido Casal y jaula dorada Yo sé que te han elegido Casal y jaula dorada Podrás casarte sin amor Sembrar en tu vientre llanto Sin luz de sol la cosecha La da fruto muy amargo Se vive una sola vida Caminando hacia la muerte Se vive una sola vida Caminando hacia la muerte Amo al coyurro y al trovador Pasa un verano cantando Pobrecita la tortuga Vivir triste tantos años Antes de las navidades Mamá voy a ir Avísale a la chinita Y preparen bailes De las ganitas que tengo Me parece ver A usted repulgando Yo prendiendo el horno A tatarobando Lindos cabritos y lechón De solo pensarlo Se hace bombo mi corazón Me le avisa palo Al doctor le iría Mandinga que vaya Llevando su bandoneón El delante estaba triste Ya estoy contento Que se ve Yo tuve un gatito pardo De buena cría Yo tuve un gatito pardo De buena cría Cazando la surpilita Pa'l rancho traía Cazando la surpilita Pa'l rancho traía Isquita ya causaray Mi gato de compañero Él campeaba Los pájaros Los cacanicos y negro Cazando la surpilita Pa'l rancho traía Los apuros me enseñaron Nunca he sido pensado Y manipulo paisano Del gatito cazador De buena cría Anillos de pina Cerca del Coyaguayuna Y mil licitunas Ocultando el socavón Viernes a la noche Naciente luna rojiza El monte suaviza Su habitual murmuración Callan los polluyos El silencio es placentero Retumba un legüero Su llamado es un glamor Un glamor engañoso Y su pay quiere conquistarte A cambio de darte Conocimiento y valor Me pasó por Clodomira Ya voy llegando a Sanjí Me pasó por Clodomira Ya voy llegando a Sanjí Cantaré unas alabanzas Que a mi santo prometí Cantaré unas alabanzas Que a mi santo prometí Volverá, sigo tu luz Quiero llegar hasta Cucú Llevo una flor Para su altar Que prometí En mi cantar Milagreo Mi alma feliz Te entregaré Señor Sanjí Penas se van Al verlos llegar Déjame un ratito Que quiero bailar Ya suena el juez De don Lucas Cabral De Rosario La frontera Para este lugar Con su abandono Pero lo ha visto llegar Se alegra Mi pago Al verlo tocar Se le agacha Despacito Lo empieza a estirar Se le prende Con sus manos Lo vuelve a apretar Cuidado don Lucas Se puede cortar Los vientos del recuerdo Nos hacen escuchar Un bombo santiagueño De grave repicar Surgiendo de las sombras Profundas del ayer Que enciende la nostalgia De un tiempo que se fue Mi corazón Cacoñador Latiendo emocionado Vibraba su compás Adimador del carnaval Eran las chacareras Más lindas Pa' bailar Bombo de ayer ¿Dónde estarás? Mi corazón te añora Y quiere replicar La Corporación Summer Music Adentro Junco, chango, gauchito Mancerito de mis pagos Junco, chango, gauchito Mancerito de mis pagos Viene a tu fortaleza Debil retoño del taco Viene a tu fortaleza Debil retoño del taco No naciste de la pluma De un escritor inspirado Naciste de los amores Del dolor y del trabajo Junco, chango, gauchito Mancerito de mis pagos Junco, chango, gauchito Mancerito de mis pagos Eres carne castigada De la pobreza del pago Y te adentraste en el libro Juguetón y a pie descalzo No desesperes, changuito Que todo llega y el pago Que afuera el campo sediento Se verá un día saciado Violinista de los montes Músico del campo nuestro Se te va yendo la vida Entre zambas y recuerdos El arco deshilachado Conjuga todos los tiempos Y llora todos los lloros De la esperanza y el sueño Con tu violín de tres cuerdas En verano y en invierno Sigues tocando y tocando Hasta que se entre el lucero Tu fortuna de amistad No saben lo que es dinero Lo sentiré que te animan Estar más allá del tiempo Cuando llega el carnaval Cruza montes y potreros Y sale buscando fiesta Con tu cico de señuelo Con tu pochito gastado Cubres tu violín zambero Igual que a un niño dormido Lo cuidas a tu instrumento Violinista de los montes Músico del campo nuestro Adentro Este gato santiagueño A violín, guitarra y bombo Lo encontré en mismas edades Allá por el árbol solo Escondidos en la noche Lo bailaban los doctores Achala y que tiempo churros Amor con dulces sabores Amor con dulces sabores Esos que alargan la vida Enredados en la marcha Tocaban los musiqueros Y era una brasa encendida El farol de los cocheros Y apagaba el vino nostal Que es el alma de un guitarrero Este gato santiagueño A violín, guitarra y bombo ¡Gracias! 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 El sol y el atardecer Eran mis ojos al despertar En cuna de dulce miel Tendré a mi mamá su tralala Cantando tapo mi pie Para que el viento me hiciera andar En mi niñez Sembrada de guitarras Me iba con un sonido Que en mi silencio guardaba La luna con su esplendor Tocaba lejos una canción De aquel ayer De música temprana Llegaron sobre mi sangre La voz de la esperanza Así ya cadencia soy En los latidos del corazón Escondete mi amor Escondete que viene mi mamá Que viene mi mamá Escondete detrás de la puerta O abajo la cama O abajo la cama Que si te llega a encontrar Seguro que piensa mal Decide que nos queremos Y nos casaremos Para el carnaval El timbo ya lo dirá De nada podrás dudar Ya me lo dice mi sueño Será algo mi dueño Pa' qué quiero más Solo que el cata no quiera Mi amor tendrás que esperar Total ya no falta mucho Pa' el año que viene Ya cumplo la edad Dicen que allá en Campo Gallo Al Mataco Día lo encontrará Él hace como lucero Nunca se cansa de trasnochar Dicen que allá en Campo Gallo Al Mataco Día lo encontrará De fiesta en fiesta le gusta andar Su paradero es la diversión De calzos se pone a zapatear Bailando alegra su corazón Y si no le falta el vino Se va a quedar otro rato más Si una mujer lo quiere enredar No dice nunca ni sin ido He desconfiado como el chaca Para entregarle su corazón Tiene por pena el olvido De una mujer que lo enamoró Sin luna, estrellas, ni sol La tarde agoniza Los brillos de la oración A Dios te suplican En los que regresa el sol Y yo tu sonrisa Al caer la oración Solo cenizas en mi corazón Sin luna, estrella, ni sol La esperanza mía Al caer la oración Lloran los brillos Pidiéndole a Dios Ellos que regresen el sol Y yo tu sonrisa Todo bicho que anda en el campo Come el caracho Come el caracho Y me leña buena pa'l fuego Como el quebracho Como el quebracho Soy santiagueño De silipica Viejo violinero Del vago silipinero Toda chinita quinceañera Siempre es mañera Siempre es mañera Cuando era changó Yendo a la piu piu Silbando y cantando Yo me la paso bombeando Pa' bailar la no pa' cualquiera La chacarera La chacarera Del sache a puma A sed y amigo Chinita, churita Ven y contente conmigo Adentro Mi abuelo santiagueño Un mandolí tenía Mi abuelo santiagueño Un mandolí tenía Tocaba bajo el tala Cuando la tarde caía Me sentaba junto a él Alabación para escuchar La chacarera El marzo rosa Lo hacía cantar Con su sentido Y su humedio Mi abuelo santiagueño Un mandolí tenía Lo acompañaba El crespi Posado Arriba del final Se paraba El canto Del copio Para escucharlo Mi corazón La tosa De alegría Al recordarlo No voy a volver Por donde he venido No voy a volver Por donde he venido No puede el ayer Pintar mi destino El amor que muere Se vuelve recuerdo Ausencia y olvido Serán con el tiempo Alguna ilusión Se hará compañera Volver a latir A sombra de mi niñez Sembrar de la emoción Como la vez primera No voy a volver Pisando mi huella Adentro Una madrugada Que orría El cedrón Pobreo y el mar Que este gato Nació Cantaban cardenales Calandrias Y sorzales Que lindo Que se oía En medio El monte El bandoneón Que no llama El alba Un dulce Violín Achala Y ese bombo Que lindo Ese rasguido Que se mete en la sangre Alegrando el corazón Madrugando en mi alma Este gato Nació Esconderte de mis ojos Que eres dueña de mi amor ¿Cómo se esconde la siesta, niña Cuando se va el sol? ¿Por qué tan solo pretendes hacerme llorar? ¿Cómo lloran los tres pines por su mucho corazón? ¿Para qué tanto martirio a mi corazón? Flor del aire santiagueña Ay, dame tu amor Y se acaba Amor que niega Mintiendo por verme sufrir Si ese destino ya tengo mejor edad ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Si la bendición de Dios sobre mi frente derrama ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Mi mamá es la casa limpia De mi jardín la fragancia La compañera del viejo Ángel guardián de mi infancia Es sombrita que camina De la noche a la mañana Es la que siempre perdona Mis cosas de echar muy quieto La que siempre disimula La travesura de un nieto ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Ay, mi madre querida Memorial de los patios Gloria en la vida para el cantor Terrenal paraíso Donde maduran coplas de amor Se celebran las dichas Y las tristezas del corazón Cuando bajan estrellas a la garganta del trovador La luna duerme en los brazos De un árbol que está en silencio La cuna, las melodías Que el universo supo guardar Don Andrés Chazarreta Como un profeta vino a anunciar Un reino de vidalas y chacareras para gozar Dos cistos para la vecino El soco y cachilo días Regresan a Salabina Como semillas de tradición Soñador de añoranzas Duelan la banda Julio Jerez Y en los changos morenos Pablo Truyen Que vuelve a nacer Los pájaros se van yendo En vuelo desconocido Dejándonos en el alma Ya más eterna de libertad Adentro Dejó su tierra un día Trayendo elecciones En busca de los sueños Que enfrentan mil temores El tiempo ya pasó Aroma de soles Sus sueños cobijó Con mantos de flores Esfuerzos y tristezas Tan fruto y dolores En un abrazo dio Mensaje de amigos En el pecho la risa Cubierta de oro y trigo El pan que Dios le dio Es bien compartido Pero no hay como yo Santiago Añarrabo En anca del viento norte Y ruido de truenos De pronto llegó el verano Con lengua de fuego De pronto llegó el verano A los montes santiagueños En los ojos del lagarto Brilla un sol de mil incendios Ardida piel de la siesta Retorciéndose en el suelo Grandido de la represa El puma sediento Ya busca los matorrales Un sombro como de infierno La cresta de los mudales De rojo se va vistiendo De pronto llegó el verano A los montes santiagueños Un corazón de madera Tengo que mandarme a hacer Que no padezca ni sienta Ni sepa lo que es querer Las estrellitas del cielo Y las arenas del mar Se parecen a mis penas Que no acabo de contar Vamos musiquero Que ha llegado el carnaval Vamos musiquero Que ha llegado el carnaval Está creciendo la loja Que chura no más Aguayteando pide el bombo Un vinito cabezón Que anda solito machado Por el callejón Salgan con las penas Grita una chinita Que pa vieja falta mucho Pa morirse un poco más Hay tiempo para cazar Ese quiero solteriar Musiquero, musiquero No, toquemelo Escondido Escondido el ser Bien tocao Salgan a bailar Con el bomboyero Piquete a un par escobichar, dará una vuelta con tu pareja y escondidita, las de hacer jugar. Y ahora otra vuelta, por la derecha, que a la mochita le toca danzar. ¡Ahí va! Que empague a lejos, a la redonda, y aunque te escondas, siempre te guiará. La Corporación Summer Music Guarmesita niña morena, mi santiagueña sale a bailar. Guarmesita niña morena, mi santiagueña sale a bailar. Con el duende del remolino, que deja el viento en el salitrán. Dale al bombo, dale nomás, musiquero medio en diabla. Que hay un violín llorador, una guitarra y un bandoneón. Un vinito para temblar, a los parches del corazón. Cuando ronda el nuevo amor, el ojo alicho del socavón. Bajo el techo del ramador, zapatea el polvaderal. Y anda dejando el tres pinces y hasta de harina del carnaval. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. De eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Frutas que llegan, pasan sin madurar. Si tiene tira, aún quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas. Y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría. Será la fantasía que Dios creó. ¡Ahí viene un gato salabinero! ¡Ahí viene un gato salabinero! Me llaman el pintado, sí señor, sí señor Pintado y muy lentao, así soy, sí señor Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca Acompañado de un gombo, yo vengo de tiempos en Aupas ¿Quién sabe qué viejo diablo, quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte Le corre tumba o le cuero, quiero una nota dolida Que quiere tanto silencio, ya todo es lo mismo Mis pies y la tierra, el ritmo es el dueño Del corazón y sus penas, el nariz de los montes, nacido en la Salamanca Y se viene la segunda Machingo Vitillo ¿Quién te parece este tema de Don Tchaikovsky? Lindo para un gatito Adentro Zapateo Al otro lado Se acaba El gatito El gatito Ya el sol del 25 viene asomando Y su luz en el plata va reflejando Y su luz en el plata va reflejando Esa Juancito Viva la patria Se oye Y el clamoreo Viva la patria A centrar en la sangre Cierto hormigueo A traerte A traerte laureles cruzándose Adentro Zapateo Al otro lado Otro zapateo Otro zapateo Se acaba Y que venga la segunda A todos vengo a rogar No se vayan a ofender Porque le voy a cantar A Santiago Mi querer Santiago Yo soy señor No tengo por qué negar Soy todito corazón Pa' lo que gusten mandar Me dan ganas de llorar Si me acuerdo del mistol Cheiroco y huyo cantar Se me oprime el corazón Vuela, vuela, pica, flor Anse a mi proceder Por el camino yo voy Derramando mi querer Cucha que el lindo pago Fue la villa Loreto Rodeada de gente feliz De paz y respeto Casitas con recobas Y lindos parapetos Al tantan del campanario Se llenaba el viejo templo Y la virgen de Loreto Dejaba su bendición El río dulce regaba Canales y acequias El paisano con su arado Canturreando Vidalita Sembraba siempre soñando Cosechar dichas sin fin Ataba en esos tiempos Catacupo su violín Para cantar he nacido Soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol Que se desoja de pena A veces bebo del fuego Palabras de primavera Mi sangre canta por dentro Como la lluvia por fuera La noche canta y convierte Sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo Musicaliza mis vendas Yo nunca miro a la rosa Por su color de quimera La miro porque ella tiene Las agres de los que sueñan Porque en su canto floresta En las manos del que las siembra Y el canto no se levanta Como la hoguera del fuego Si no libera la pena De los que están en la tierra De nada más sirve que suene La voz de la chancarera Corazón dame cien alas Para volar a tus sueños De a fuego lento encender Mi sentimiento Violeta que con la risa Sensual hasta yo enloquece Eres mimbre, fragua y sal Puente que crece Azules como palomas Tus cabellos en mi almohada Nuestros nombres vienen van Flores del alba Corazón dame las penas Las bañaré junto al río Dame cien alas de amor Rumbo al olvido Viejo canto de mi pago Viejo como el salitrán Alabanza chacarera Te quiero cantar Amo y caima dice el bombo Cuando suena ya en mailí Por ahí anda don gallito Tocando el violín En Loreto bailo zamba El escondido en Beltrán Pa' bailar un buen remedio Ay, es un chocolate Nos caza la vina manta De ande llaman el troncal Alabanza chacarera Te quiero cantar Yo te conocí Alegra y feliz Niña y con dulce voz Entonar la vida Tu labios en flor Yo quise besar Niña y en tu rostro vi El rumor Te embargaba Color cielo azul En tus ojos Mi niña Forje la ilusión Que tu amor Te entregaba Más en tu mirar Dele lagrimear Niña te causa un dolor Que impidió Que me amaras La corporación Samba Music Mario Arnedo Gallo Antonio Rodríguez Villano Que solo me voy quedando Mi viejo tunar Sintiendo cantar El río Para el carnaval Santiago, Santiago El estero Me acompaña la esperanza En la soledad Cuando silba el guaira Muyo por el salitrán Árbol Árbol fuiste bien coposo Pobre corazón Árbol que quedó sin hojas Y nido ni amor Dile, dile chacarera Esa flor azul Que de noche yo la busco Por la cruz del sur Domingo Curana No soy flor de chacarera Opla suelta en el camino Guitarra bañada en una sombrita Del peregrino Grito arisco en los bañados Soy fruto de salamanca Y grito gritan mis renas Y sube por mi garganta No soy flor, soy un capullo La chacarera me dijo Y esperando a que florezca Volví Pediendo camino El viento levanta coplas De esta flor de chacarera Mi grito la desparrama Mi voz Cuando se muere la tarde Pintando los algarrobo Crece en el aire el silencio Y canta tu violín Todos tus hijos quichuistas Guardan un bombo en el pecho Cajoneando suavecito Y canta tu violín Hoy estoy lejos del pago Pero se me endulza el alma Cuando lloras chacarera Desde tu violín Ay, cito, palavecino Déjame que te acompañe Con el llanto sincopado De mi corazón Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma Pueden saber de tu tiempo De tu raíz, tus entrañas Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma A devolver a la vida En los primeros acordes Y cerrarán las heridas Del hacha cruel de los hombres A devolver a la vida En los primeros acordes Seis lagrimitas de estrellas Se han derramado en tu sombra Oscura tu luna llena Se ha de encender con mi copla Seis lagrimitas de estrellas Se han derramado en tu sombra Ahora Guitarra, dame tu magia Para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja Semilla de chacarera Guitarra, dame tu magia Para cantarle a mi tierra De tu palo soy Hija de tu cuero Soy el olvidado De la alcancía del tiempo El que se quedó de pie Poniéndote el pecho Flora abrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías la luna Pensando tal vez Mi pueblo encuentre fortuna Ojalá duende Ojalá duende garnica Y bofe sin cho Cuando repartieron De mi no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Churita mi buena moza Bailanciando la pollera Bailando en la madonosa Morenita santiagueña Con la chacarera doble Se curan todas las penas Dulce fruto de mi pago Criollita sabagastera Boquita de arrope y tuna Juguito de salchapera Con la chacarera doble Se curan todas las penas Da gusto andar por los montes Cuando la noche despierta Besando a los algarrobos Con su llovina de estrellas Con la chacarera doble Se curan todas las penas En Santiago del estero La salamanca me espera Que sonco y dejarte quiero Para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble Se curan todas las penas No sé que tiene mi voz Que suena tan destemplada Como si en ella no hubiera El alma de la vida Corpeando por alcanzar Los tonos de mi guitarra Que nanca del grito macho Que sube por mi garganta Arisca para empezar Después no puedo callarla Cantando mi pobre copla Poquito a poco se amansa Ay, mi doja la pudiera Cuando me muera dejarla Trazar entre los acordes De mi doliente guitarra Quiero volver a aquel tiempo Como quien mira hacia adentro Quiero volver a aquel tiempo Como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia De soles y de recuerdos Aquel tiempo de mi infancia De soles y de recuerdos A Chala y que linda vida Volver a andar la distancia Caminar las calles viejas Sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo Era esperanza que andaba El viejo tren de mi pueblo Era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente Un mito que se quemaba Como bracita en el fuego Como cigarrito en chala Y de soles y de luna Solito me fui criando Y de soles y de luna Solito me fui criando Entre medio los cantores Enflorecido dentro del alma Primaveras que llegaban Encapullo y flores blancas Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El montanar del amor Como imaginar Que la libertad No tiene sentido Si a mi lado no estás Cuando caiga el sol Al atardecer Echaré de dedos El calor de tu piel Llevaré en mi pecho Todo lo he vivido Y aunque con olvido Hayas pagado mi amor Cuando en enero La vida me empieza a latir Con fuerza Cuando un retumbar de bombo Dentro de mi alma se inquieta El ángel de la nostalgia Viene a golpearme la puerta Me habla de las ausencias Con que Santiago me duele De las eternas raíces De mis padres De mi gente De los lazos fraternales Que en lo profundo se sienten El corio yo del recuerdo Me canta dentro del alma Cadurándome al garroba De deseos y esperanzas De regresar y quedarme Allá donde fue mi infancia En esta ciudad tan dura De corazones de asfalto Donde las noches son tristes Aturdidas por mi llanto Mi pena ya no es más pena Me estoy volviendo a Santiago La Corporación Summer Music Allá donde el calor nace Coloreando picaflores Quisiera dejarte el alma Para aliviarle dolores Sentido voy por la noche De Santiago hasta Tipiro Y el silbido se me quiebra Entre suspiro y suspiro Chuchalita desdeñosa Que me has negado tus amores Has de andar por Cachipampa Echa un manojito de flores Así no más zombidita Las penas como la siento Pelusitas de Totora Que andan jugando en el viento Como la magia ¿Dónde está? La sorpresa que da el pensar Yo sigo atrás de esa ilusión Que me brinda cantar Triste o alegres el grito Si este lleva el compromiso De defender mi tierra Su gente y su mirar Que guarden la miseria Que dan por mi trabajo No, soy carmero a sueldo Pido de mis manos Urgaba mi mente en una noche de estío Los tibios encantos y misterios de pasión Íbamos juntitos por senderos perfumados De flores silvestres adornando nuestro amor Caricias y besos inundaron mi alma Lágrimas de dicha, mi rostro mojaba En la noche oscura que tienen tus ojos Eligiendo estrellas las juntaba yo Y un bello lucero despertó la aurora Que estaba dormida en mi corazón Juan C. DJ El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día De una astilla de tu vida Me dio amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Y morena, fiel chaqueña Y vergel Al llamar el corcel Es el potro de tu corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar Es la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en las quietas, mansas aguas De cristal Sos arcuiri de mis días Sin la lluvia del verano Y en las quietas, mansas aguas Y en tus manos Fue la noche Un trajinar Al llamar el corcel Es el potro de tu corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar Es la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor De amor Desde Palpalá, Jujuy, Argentina La Corporación Summer Music Visitanos en Facebook Jujuy, Argentina